Las relaciones de algunos actores parecen ir más allá de lo laboral cuando ingresan a determinadas empresas o al menos eso fue lo que demostró TV Notas cuando lanzó una nota sobre el supuesto acostón que se dio el actor David Cepeda con un ex productor de Televisa. La revista de espectáculos dio a conocer que a pesar de que el actor David Cepeda confirmó que no es bisexual, una persona cercana al artista señaló que la estrella pasa agradables momentos con ciertos hombres. La información se reveló después de que se difundiera la noticia de que David Cepeda y Lina Raduán concluyeron su relación debido a que al artista le gustan los machos, sin embargo, el actor negó rotundamente la acusación y un informante rompió el silencio sobre la relación del artista. El conocido de David Cepeda argumentó que al actor le preocupa su imagen como galán de telenovelas, aparentando con Lina Raduán que es todo un caballero chapado a la antigua. El informante explicó que es un hecho que a David Cepeda le gustan los hombres y que, así como se acostaba con el ex productor, escritor y director de teatro, cine y televisión Enrique Gómez Vadillo al trabajar con él en 2017 en la película Desnudos, la estrella tuvo sus aventuras con otros sujetos. TV Notas mencionó que David Cepeda vive separado de Lina Raduán aunque en el mismo edificio. La fuente supuestamente confiable puntualizó que Lina Raduán se sintió muy feliz cuando David Cepeda quedó evidenciado y ahora ella se hace la interesante para ver qué le puede sacar al actor. La información presentada por TV Notas no necesariamente refleja la realidad de las estrellas implicadas en la nota, por lo que serán las personalidades quienes confirmen o desmientan lo expuesto. Fotografía Twitter con información de TV Notas Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments